De la noche a su luz, yo era hijo de maldad, vaya vivo su verdad. A mi Dios gloria voy, renacido estoy. Una vez más cantando el coro. Ya renacido estoy, por la cruz de Jesús, renacido estoy, de la noche a su luz, yo era hijo de maldad, vaya vivo su verdad. A mi Dios gloria voy, renacido estoy.